En el más reciente tráiler de la quinta temporada hay un detalle con Emily Agreste que a lo mejor no notaste, ¿cuál es y de qué se trata? En la última escena del tráiler podemos ver cómo es que Emily le está diciendo a Natalie que cuenta con ella a través de este video y hay varios detallitos muy particulares. El primero de ellos es que si nosotros nos fijamos el celular se ve antiguo, por el botoncito que tiene acá que ya la mayoría de celulares no tiene, además de que el celular tampoco tiene señal, si te fijas del lado superior izquierdo se ve que no hay señal, por lo tanto podemos decir que es un celular antiguo que muy probablemente perteneció quizá a Emily Agreste. Y aún más detalladamente si vemos detrás de Emily se alcanzan a ver árboles y montañas, ¿recuerdan dónde es la región donde encontraron los Miraculous y estaba el templo? Pues sí, estoy hablando particularmente del Tíbet, ¿vale? Así que podemos intuir que este es un mensaje de despedida a Natalie antes de que estuviera Emily a punto de hacer lo que fuera a hacer con el Miraculous del Pavo Real, yo creo que sí. Para un análisis más extenso visita mi canal.